En un país donde hay tantos jodedores. Es más, dicen afuera que no somos un país, que somos un poco jodedores viviendo en un terreno. Hagan la prueba. Váyase a una parada de autobuses a las seis de la tarde, hora pico, y usted diga por cosa suya, ¡Caraotas! Esa vaina es el desaco, le compro adentro, ¡márcala! Y siempre hay un viejito con mi madre que te dice, ¡asústame! Y un parco en la esquina, ¡ay, le rimo! Coño, porque eso es, mira, este es el único país del mundo donde la gente gasta 70 mil bolos en un teléfono, ¡pa joder! La vaina tiene 600 mil funciones, usan solo una, ¡joder! Una vaina tan cara como esa, chavo. Mira, esa vaina se dejó de la pantalla y es más caro que el teléfono. Saca la cuenta. A ustedes nunca se les ha perdido esa vaina. ¡Es horrible! Uno no sabe a dónde lo dejó. Coño, huevo, el teléfono. ¡Corre, maripa, el baño! ¡Ay, ala, corre, pesta, maripa! ¡Te lo dejé, por favor! A uno se le ponen las que te conté aquí. Como cuando Tibisán y Lucena vienen bajando la rampa. Hagan la prueba, es la misma sensación, señores. Yo les recomiendo que se compren uno chiquitico. Ese cuesta 25 bolos. 26 con la línea. Esa vaina la llaman el boomerang. Te lo tira así y él regresa. Ese es el único teléfono que usted puede dejar en cualquier restaurante de Caracas. Hagan la prueba, lo dejen en la mesa. Y él me fue, ¡eh, eh, 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 eh! ¿Dónde va a pagar esta mierda aquí? Voy a pagar tu mierda. ¡Ah! zusammen. ¡Ah! 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 Gracias.